Un cordial saludo a los amigos y amigas de Aclarando Conceptos. Estamos observando una crisis mundial de la humanidad en su conjunto, que a pesar de los enormes progresos materiales existentes, se encuentra desorientada, descontrolada, desequilibrada, egocéntrica y materialista, engreída por su progreso, que no es más que un desarrollo verticalista negativo y profundamente atea. O no se cree en Dios, o no se practica la creencia en Dios, que es todavía más importante, como se hace amando a nuestro prójimo. Es común ahora lo irreverente, irrespetuoso, irrisorio, burla de lo sagrado, o el uso de la religión únicamente como unidad política, Europa o compromisos sociales, América Latina. La actual civilización ha desarrollado una tecnología lo suficientemente moderna para construir diversidad de formas y modos sobre nuestro planeta, pero también incluso para destruirlo. Pero se ha descuidado de la consonancia del desarrollo con la naturaleza. Desarrolla conceptos específicos, pero se olvida de las leyes universales. El equilibrio entre las leyes físicas y los fenómenos biológicos es tan delicado que debe mantenerse para que no se produzca el caos total. En esta carrera desenfrenada por el camino del desarrollo tecnológico se está rompiendo irreflexiblemente ese equilibrio. Fuera de ello, se condiciona al ser humano a que sea esclavo de ese desarrollo. Y si a eso le agregamos la carencia tanto de valores espirituales como morales, el fomento del vicio y la obtención de las ganancias fáciles y la ansia desmedida de poder tener y tener poder, base de la mayoría de las conciencias individuales, lo que genera a su vez una conciencia colectiva débil. Eso hace que el desarrollo se oriente fundamentalmente a fines militares destructivos y es con posterioridad que a veces se adapta, y por razones económicas, en una situación de relativa paz a su uso pacífico. El deterioro lento y gradual del medio ambiente, la utilización irracional de los recursos naturales, la corrupción, la delincuencia, el hambre, la guerra, la intolerancia, la falta de respeto al derecho ajeno, la envidia, el egoísmo, la falta de principios, el aprovechamiento del fuerte contra el débil, la matanza de seres indefensos, la irresponsabilidad paternal, las injusticias, la razón desmedida de las personas y naciones en aumentar su poder a expensas del sufrimiento universal, la persecución histórica entre opresores y oprimidos, que hoy se complica con la variante de una persecución aún mayor entre los mismos oprimidos, etcétera, etcétera. Claro está que la humanidad puede seleccionar su progreso dándole orientación moral y social. Es inaudito cómo los seres humanos se deshumanizan permanentemente, y es inconcebible cómo todo se politiza y cómo lo malo incluso se potencializa como bueno cuando nosotros somos los actores y cómo lo bueno se considera malo cuando el contrario es el que actúa. El ejemplo más espectacular y reciente lo constituye el justificativo de que el usur es necesaria para el desarrollo del país, que las instituciones que se lucran con ello lo aponderen, se comprende, aunque no se acepta, pero que un político o un medio periodístico o un empresario consideren provechoso mantener esos altos intereses hasta del 80% con recargos y 100% demora en tarifa anual es absolutamente imperdonable. Lógico, estos altos intereses no les molestan a ellos porque serán pagados sólo por el usuario más pobre cuando ellos protestarían del modo más firme cuando sus préstamos reciban, por ejemplo, un aumento de tan sólo 1% al año o incluso menos. Aunque nos sintamos poderosos y aunque las grandes naciones se consideren intocables o invencibles, hay que recordar que todo tiene su compensación, su premio y su castigo. Un átomo de bien que hagáis será medido y pesado y un átomo de malo será también mención del Sagrado Corán. Ni siquiera un átomo deja de estar presente en la mente de Dios que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados como dicen las Santas Escrituras. Estos son días de tribulación y todo pasa tan rápido que parece que los días han sido acortados. Jesús, el Verbo Encarnado de Dios, mencionó que no sólo de pan vive el hombre, pero mencionó el pan en la bella oración que él nos enseñó dirigiéndose al Todopoderoso suplicándole que el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Necesitamos trabajar para esta vida pero también para la otra. Y esto bellamente se resume en un hadith dicho del profeta Muhammad que la paz y bendiciones sean siempre sobre él. Hay que trabajar para esta vida como que vas a vivir para siempre, pero al mismo tiempo trabajar para la otra como que te vas a morir mañana. La sabiduría consiste en buscar y encontrar ese equilibrio entre ambas y la recompensa de su práctica es la felicidad. Progreso y trabajo material pero sobre bases morales y desarrollo espiritual a través de la fe y las buenas obras combinadas. Como dice el mensaje bíblico, busca del reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te vendrán por añadidura. O como menciona el sagrado Corán, todo el bien que habréis prodigado será reintegrado y no será en vano. Un hadith islámico proclama que nadie es un verdadero creyente si no desea para su hermano lo que desea para sí mismo. Sin embargo, la codicia, la avaricia, el egoísmo y la envidia llevan al ser humano a enemistarse con su hermano, sacando de ello un provecho estrictamente personal y a veces sin recibirlo con solo la satisfacción de dañar al contrario. Aunque la riqueza del mundo aumenta, la pobreza prolifera por doquier, aunque esto pueda observarse en un país determinado, es incluso más espectacular entre diferentes países. Como que la tónica del mundo continúa siendo siempre los pobres más pobres y los ricos más ricos. Mahatma Gandhi lo decía, en la tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto como para satisfacer la avaricia de algunos. La avaricia, considerada un pecado capital, es definida como el afán desordenado de poseer riquezas para atesorarlas. Lleva aparejada a ella la codicia que es un apetito desordenado de riquezas. En ambos, el apetito desordenado y excesivo de riquezas capaz de realizar las acciones más viles la señala como nocivas, aunque el avaro va más allá, lo hace para atesorarlas. Jonathan Swift afirmaba, la codicia desenfrenada lleva a los hombres a ejecutar las acciones más viles. Por eso, para trepar, se adopta la misma postura que para arrastrarse. Por otra parte, la ambición se define como un deseo ardiente de conseguir poder, riqueza, dignidad o fama y puede ser positiva sin exageramientos. Esto es en su justa medida. Ya Montesquieu lo decía, un hombre no es desgraciado por tener ambición, sino sólo cuando es devorado por ella. La codicia es despreciable, ya que siempre ambición desordenada y en exceso. El sabio refranero popular advierte, la codicia rompe el saco, recordando que muchas veces por aspirar a ganancias exorbitantes, se pierde incluso de obtener ganancias razonables. Lo contrario, la avaricia es largueza, pero todo llevado al extremo es perjudicial. Por un lado, el avaro que atesora y no gasta nada, ni siquiera para él ni su familia, y por el otro, el que derrocha a todo y se queda asignada, están malos ambos. El Corán es claro al respecto. Dios no quiere al avaro, ni tampoco al que dilapida su fortuna. Lo mejor de todo es el punto intermedio. Ni el puño cerrado, ni la mano totalmente abierta. En las traducciones bíblicas, ya que no se dispone de los originales, encontramos algunas historias que al menos para nosotros necesitan ser aclaradas. Primero, el caso de Ananías y su esposa Zafira, recordado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del 1 al 12, que ellos vendieron una propiedad y tan solo dieron la mitad quedándose con el resto. 50% para la Iglesia. Esto es para cualquiera suficiente largueza. Sin embargo, según traducciones bíblicas, fueron reprendidos severamente y amenazados por la misma Iglesia y ambos murieron en el acto de miedo. Las interrogantes saltan a la vista. Eso deja todo y sígueme, no está auspiciado ni en el judaísmo ni en el Islam. En el Islam existe un Zakat, que es la manera de contribución obligatoria para los más necesitados, empezándose por el círculo familiar. Ya Jesús lo dijo, no se puede ser luz de la calle y oscuridad en la casa y no tiene que dársele necesariamente a la Iglesia. El creyente lo puede administrar personalmente. Fuera de ello existe la Sadaka en árabe y la Sedaka en hebreo, que es una contribución voluntaria cuyo objetivo principal es la justicia social. Segundo, el concepto de señalar a Rico como reo del infierno. La insistencia de que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico se salve y luego identificar la aguja como el utensilio del sastro de la costurera y por consiguiente declarando que para un rico está vedada la salvación es tristemente doloso. El ojo de la aguja se refiere a las puertas un poco estrechas a manera de seguridad por donde en las ciudades amuralladas de las zonas de Palestina se accedía a ellas cuando los portones generales estaban cerrados. en ese tiempo eran comunes esos eran los ojos de la aguja. El rico puede acceder a la otra vida pero le es más difícil ya que con el dinero puede conseguir con abundancia los placeres mundanos pero no puede obtener lo trascendente. No es malo tener riquezas lo malo es atesorarlas simplemente y no dispensarlas en el camino de Dios. Dios es misericordioso pero es todo misericordioso porque también es todo poderoso. Para hacer obras humanitarias se necesita tener un buen corazón pero también se necesita dinero ya que repartir sin tener se genera más pobreza. Y este es uno de los problemas más grandes del mundo que el que produce generalmente no reparte y el que reparte generalmente no produce. El dinero es un medio no un fin en sí mismo. El codicioso y el avaro aunque multiplique sus fortunas seguirán siendo pobres porque nunca se satisfacen de lo que tienen. La pobreza no viene por la disminución de la riqueza sino por la multiplicación de los deseos decía Platón. Séneca sí mismo manifestaba pobre no es el que tiene poco sino que el que desea mucho. Fuera de ello lo trascendental no se compra con dinero. Freddy Niege lo afirmaba lo que tiene precio poco valor tiene y el poeta incluso le puso música tan solo lo barato se compra con el dinero. Pero eso no significa que ni le apidaremos toda nuestra fortuna y la familia. Se puede ser bueno con nosotros olvidándose de los suyos. Lo más importante en la vida es lograr un equilibrio. Uno debe estar satisfecho con lo que se tiene y darle gracias a Dios por ello y tener una ambición sana de luchar y mejorarse sin codicia ni avaricia y sin ansia desmedida y búsqueda excesiva de tener y más tener. Tercero, dar el diezmo a la iglesia, cumplir la entrega de la semilla pactada, recibir el primer ingreso económico antes de satisfacer las necesidades básicas de la familia o alguna emergencia familiar es un mensaje incorrecto. Aunque se quiera justificar con mandatos bíblicos generalmente del Antiguo Testamento dolosa o al menos incorrectamente traducidos, el dirigente religioso que exige los diezmos, al que está en la miseria absoluta o incluso está muriendo de hambre, peca también de avaricia. No hay un día por otro lado y a veces ni un momento del día en que no aprendemos algo nuevo. Un libro, un mensaje, una charla, un consejo, un ejemplo. Aprendemos de todo y de todos. A veces, sin embargo, tratamos de enseñar. Somos así maestros y estudiantes al mismo tiempo, enriqueciéndonos en nuestro contacto permanente con el conocimiento y con la sabiduría de los demás. No podemos sentirnos así superiores a nadie, pero tampoco debemos sentirnos inferiores. Nuestra autoestima tiene que estar así equilibrada. Tenemos que tener así nuestra dosis mínima de orgullo propio como seres humanos que somos, pero desechando la soberbia que no solo es un orgullo desproporcionado, sino que conlleva despreciar a los demás no reconociendo sus dotes ni sus atributos. Debemos comprender además que la humildad como virtud suprema solo existe en los que están revestidos de divinidad. Debemos recordar, como decía José Ingenieros, que cuando alguien manifiesta públicamente que es humilde está demostrando una falsa humildad o bien una soberbia oculta, pero siempre presente. La humildad por su especial naturaleza no se alardea ni se proclama tenerla. Son las obras las que la manifiestan y los otros los que la atestiguan. La peor soberbia es la revestida de ignorancia. El ignorante que se cree sabio está más que desubicado, está perdido. Hay soberbios que aún careciendo de ignorancia exageran sus dones, esconden sus flaquezas y se encargan de apagar la luz de los otros para solo brillar ellos. no le dejan paso a nadie. El egoísmo es otra manifestación de la soberbia y generalmente la complementa el decir primero yo, segundo yo y permanentemente yo. Es la prioridad hasta la total exclusividad del ego. La vanidad cuando no es excesiva es una forma menos dañina de soberbia. En el otro extremo está la soberbia más deplorable y más mala y más negativa de sentirse Dios, de jugar a ser Dios, de desconocer a Dios, de negar su existencia, de contrariar sus leyes, de compararse con Dios. Tremenda defachatez. La sumisión a Dios base del creyente está en contradicción plena con la mente del soberbio. Pensar como Dios es una forma de soberbia. Si bien generalmente el creyente lo hace sin maldad por costumbre o tradición y sin querer cometer un acto de idolatría, muchos consideran que Dios tiene forma humana ya que según ciertos en la misma Biblia fuimos creados a su semejanza. Dios no tiene forma humana ni siquiera forma alguna lo cual lo limitaría. Sería limitar lo ilimitado, el infinito. Cuando uno se imagina cómo es Dios, está considerando dos dioses. Dios, cómo es realmente y cómo se lo imagina. Este es un error garrafal porque Dios es uno y único, imposible de conocerlo directamente por su infinita grandeza y conociéndolo indirectamente a través de su creación y sus criaturas y amándolo por medio de nuestra fe. A Dios no le alcanza el pensamiento humano. Dicen que el poder corrompe y no sólo se refiere al abuso de los bienes materiales, a la codiza desenfrenada por aumentar el poder y la riqueza, sino también el cambio de la mente humana en la necesidad permanente de sentirse grande, en la soberbia que forma parte del diario vivir. La gente se acostumbra a los halagos y las adulaciones y estos se vuelven necesarios como el vicio y las drogas. Hay una dependencia al menos psicológica para ello. Otros afirman que hay dependencia física también y lo es de la necesidad de adrenalina que el cuerpo humano sintetiza con mayor abundancia en sus momentos de euforia. Muchos vicios que son más bien debilidades, mentira, traición, intriga, oportunismo, etcétera, se desprenden de la envidia el envidioso considera y sufre por ello que otro no merece los bienes que posee o sus triunfos o su reconocimiento. La envidia mal en sí misma también es siempre la causa de muchos males adicionales. Sin embargo, no hay ninguna cultura que haya dicho que la mentira es mejor que la verdad o la cobardía que el valor o la envidia que la caridad o el egoísmo que la humildad o la lealtad que la traición. Sin embargo, hay actuaciones donde las negatividades se ponderan y aplauden. Lo vemos en el mundo actual, donde odiamos al que tiene autoestima y no se somete, donde el ambiscón e incluso el traidor es aplaudido si sus acciones deleznables no favorecen. Deberíamos admirar al amigo leal y sincero e incluso al enemigo cuando lucha con dignidad y entereza. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!